Tenemos un Dios que todo lo puede Dilo más fuerte Vamos a cantarlo Tengo un Dios que todo lo puede Y me da todo lo que le pida Tengo un Dios que todo lo puede Y me da todo lo que le pida Ahora yo soy tan diferente a lo que ayer yo fui Que me sorprende tanto cambio en mí Ay, qué recuerdos Luceaba tanto para conseguir Y sin embargo nunca fui feliz En cambio ahora yo puedo gritar Tengo un Dios que todo lo puede Y me da todo lo que le pida Tengo un Dios que todo lo puede Y me da todo lo que le pida Si con fe pides lo que tú quieres Ya verás cómo se glorifica Si con fe pides lo que tú quieres Ya verás cómo se glorifica Tengo un Dios que todo lo puede Y me da todo lo que le pida La inspiración de mi canto Hoy eres tú mi Señor Padre yo te quiero tanto Padre yo te quiero tanto Tú eres dueño de este amor Porque cambiaste mi llanto Lo convertiste en alegría Porque curaste el quebranto Que a mi alma entristecía Por eso ahora cantando Cantando puedo gritar Tengo un Dios que todo lo puede Y me da todo lo que le pida Tengo un Dios que todo lo puede Y me da todo lo que le pida Tengo un Dios que todo lo puede Tengo un Dios que todo lo puede Mi vida es hoy Tan diferente a mi vida de ayer Ahora sí entiendo mi razón de ser Ay, qué alegría Ya no hay palabras como agradecer Que me haya gustado una buena mujer Y junto a ella poderte cantar Tengo un Dios que todo lo puede Y me da todo lo que le pida Tengo un Dios que todo lo puede Y me da todo lo que le pida Si con fe pides lo que tú pides Si con fe pides lo que tú quieres Si con fe pides lo que tú quieres Si con fe pides lo que tú quieres Ya verás como se glorifica Tengo un Dios que todo lo puede Y me da todo lo que le pides No encuentro como expresarte No encuentro como expresarte Lo que hay en mi corazón No tendré como pagarte Tanta grandeza Señor Porque cambiaste mi llanto No convertiste en alegría Porque curaste el quebranto Que a mi alma entristecía Por eso ahora cantando Cantando puedo gritar Tengo un Dios que todo lo puede Y me da todo lo que le pida Tengo un Dios que todo lo puede y me da todo lo que le pida. Tengo un Dios que todo lo puede y me da todo lo que le pida. Tengo un Dios que todo lo puede. Tengo un Dios que todo lo puede y me da todo lo que le pida. Ay, me agarré, me agarré del bendito. Yo clamé y me escuchó Jesucristo. Para Dios no es imposible, si Él es quien todo lo puede. Si confía algo tú le pides, el Señor te lo concede. Ay, me agarré, me agarré del bendito. Yo clamé y me escuchó Jesucristo. No te dejes engañar. Ven que el diablo es mentiroso. Sabe que se va a quemar. Por eso es que andas furioso. Si hoy te trata de agarrar, no te le pongas nervioso. Que no te puede llevar, si Cristo es el poderoso. Ay, no es tu Dios, el Señor nos ha dado. Y la oración, la oración de respaldo. Ay, no es tu Dios, el Señor nos ha dado. La oración, la oración de respaldo. No sigas al enemigo que te conduce al infierno. Ya él sabe que está vencido y el tiempo se está cumpliendo. Ay, no es tu Dios, el Señor nos ha dado. La oración, la oración de respaldo. Hermanitos Hernán Barrera y William Pinzón. Seguimos agarrados del bendito. Ay, no es tu Dios, el Señor nos ha dado. La oración, la oración de respaldo. La oración, la oración de respaldo. Anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Pero Cristo está pendiente, porque lo va a encarcelar. Ya él sabe lo que le espera, son mil años de prisión. Y mientras él paga su condena, yo gozo con mi Señor. Y su tiempo, hoy su tiempo se acaba. Si el Señor, mi Jesús, y ya no tarda. Y su tiempo, y su tiempo, su tiempo se está acabando. Si el Señor, mi Jesús, y ya no tarda. Son los últimos sartazos, son los últimos sartazos. Son los últimos sartazos, que está tirando el león. Y aquel que caiga en su lazo, no goza con mi Señor. Y su tiempo, hoy su tiempo se acaba. Ya, ya, si el Señor, mi Jesús, y ya no tarda. Yo sé que estás muy triste, no lo ocultes más, no lo ocultes más. Pero el amor de Cristo te puede ayudar, te puede ayudar. Solo en Cristo hay amor, solo tu salvador es bueno. Él te puede curar las heridas que estás sangrando. No te abandonarás, no te abandonarás, y a tu lado estarás. Comprende, que si contigo Cristo está, no serás nunca un perdedor. Fuerzas te da para seguir, y te hace más que vencedor. No dudes más, aceptalo, después es tarde y tal vez. Cuando lo quieras aceptar, de pronto ya tarde será. Es Jesucristo el amor, tu salvación, tu guía y luz. Y sus caminos rectos son, para llevarte a la verdad. Es Jesucristo el amor, tu salvación, tu guía y luz. Y sus caminos rectos son, para llevarte a la verdad. Y recuerda, que si estás cansado de luchar, si sientes en tu corazón, que tantos y tantos sacrificios, y no hay una respuesta que pueda llenar de gozo tu alma. Si te sientes defraudado, y has perdido ese deseo de luchar y vivir, Jesucristo, te dice hoy, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Jesucristo, te ha dado un tiempo para decidir y reflexionar. Ya ves, escoge ahora si sirves al bien, o sirves al mal. Nadie te obligará, pues tienes libertad de decidir. Te puedo asegurar, que nunca sufrirás, con Cristo en ti. No te abandonará, y a tu lado estará. Comprende, que si contigo Cristo está, no serás nunca un perdedor. Fuerzas te da para seguir, y te hace más que vencedor. No dudes más, acéptalo, después es tarde y tal vez, cuando lo quieras aceptar, de pronto ya tardes será. Es Jesucristo el amor, tu salvación, tu guía y luz, Y sus caminos rectos son, para llevarte a la verdad. Es Jesucristo el amor, tu salvación, tu guía y luz. Y sus caminos rectos son, para llevarte a la verdad. Es Jesucristo el amor, tu salvación, tu guía y luz. Buenas alabarte Jehová y cantar saludos a tu nombre. Que bueno es alabarte Jehová y cantar saludos a tu nombre. Anunciar por la mañana, tu misericordia y tu fidelidad de noche. Anunciar por la mañana, tu misericordia y tu fidelidad de noche. Y quien es el que salve, Jesucristo es el que salva, Jesucristo es el que salva, Y quien es el que viene, Jesucristo es el que viene, pero quienes lo esperamos, nosotros los cristianos. Y a su nombre, gloria, y a su nombre, gloria, y a su nombre, gloria Anunciar por la mañana su misericordia y su fidelidad de noche Anunciar por la mañana su misericordia y su fidelidad de noche Bueno es alabarte Jehová y cantar salmosa tu nombre Que bueno es alabarte Jehová y cantar salmosa tu nombre Anunciar por la mañana su misericordia y su fidelidad de noche Anunciar por la mañana su misericordia y su fidelidad de noche ¿Y quién es el que vive? Que su fiesta es el que vive ¿Y quién es el que sana? Que su fiesta es el que sana ¿Y quién es el que salva? Que su fiesta es el que salva ¿Y quién es el que viene? Que su fiesta es el que viene ¿Pero quiénes lo esperamos? Nosotros los cristianos Cantan los pajarillos cuando comienza el amanecer Con su bonito canto Padre bendito por tu poder Cantan los pajarillos cuando comienza el amanecer Con su bonito canto Padre bendito por tu poder Cantan y cantan con alegría Cantan y cantan con alegría Ellos le cantan a Cristo porque le ha dado sabiduría Ellos le cantan a Cristo porque le ha dado sabiduría Oh fuego ven, oh fuego ven, oh fuego ven Oh poder, oh fuego ven Enciende la congregación Enciende hoy mi corazón Oh fuego ven, oh fuego ven, oh fuego ven Oh fuego ven, oh fuego ven, oh fuego ven Enciende la congregación Señor, hoy quiero darte gracias porque trajiste nuevamente a mi papá a nuestro hogar. Quisiera que todos los niños del mundo experimentaran lo lindo que es tener un hogar en bendición, en armonía y en victoria. Yo tengo el deseo de darte un beso y decirte lo que siento, oye mi amado papá. Te quiero, en casa estamos contentos, te veo a cada momento, al lado de mi mamá. Hijita mía, demos gracias a Dios, Él permitió que yo esté aquí contigo, antes vivía perdido en el licor. Y no me daba cuenta de mis hijos, de las tinieblas Jesús me sacó y me brindó su amor, del vivo agradecido. Por eso es que ahora tu mamá ya no se pelea contigo, en mi hogar infelicidad el Señor nos ha bendecido. A ti Padre te vivimos cantando, porque tú te lo mereces Señor, somos guiados del Espíritu Santo, nuestro compañero y consolador. Somos guiados del Espíritu Santo, nuestro compañero y consolador. Y que la paz de Dios reine en nuestros corazones. ¡Aleluya! El mundo está lleno de maldades, por eso es que tantos padres, que abandonan el hogar. Algunos viven en oscuridades, y difícilmente salen, los atrapa Satanás. El mismo fue el responsable que yo, a ti y a tu mamita abandonara, recuerdo que cuando esto sucedió. Mi muchachita, tú no caminabas, recién nacida tú estabas mi amor, y yo por el licor me marché de la casa. Mi mamita hizo esperar, y no tuvo otro compromiso, y ese que hizo regresar, es nuestro Señor Jesucristo. No sigamos practicando el pecado, que ganamos con ofender a Dios. Él quiere que toditos seamos salvos, por medio de Jesucristo el Señor. No sigamos practicando el pecado, que ganamos con ofender a Dios. Él quiere que toditos seamos salvos, por medio de Jesucristo el Señor. No sigamos practicando el pecado, que ganamos con ofender a Dios. Él quiere que toditos seamos salvos, por medio de Jesucristo el Señor. Veo la luz del día somar y ahí estás tú, veo la tarde al caer y ahí estás tú, veo las aves al volar y ahí estás tú. Oigo los pájaros cantar y ahí estás tú, oigo los pájaros cantar y ahí estás tú. Siento la lluvia al caer y ahí estás tú, veo la luz de las estrellas al brillar, oigo relámpago rubir y siento la tierra girar. Y qué hermoso allí, también estás tú. Veo a mi madre al levantarse y ahí estás tú, sale mi padre para el trabajo y ahí estás tú. En mis hermanos y mis amigos, ahí estás tú. En cada flor y en cada niño, ahí estás tú. En el que peca y se arrepiente, ahí estás tú. En el que espera con paciencia un día mejor, en el que entiende de perdón y a nadie le guarda rencor. En aquel hombre prisionero, también estás tú. En aquel hombre prisionero, también estás tú. En el que espera con paciencia un día mejor, en el que entiende de perdón y a nadie le guarda rencor. En aquel hombre prisionero, también estás tú. Si estoy en Venezuela, ahí estás tú. Bolivia o Panamá, ahí estás tú. En mi Colombia entera, ahí estás tú. En Chile o Canadá, ahí estás tú. En Estados Unidos, ahí estás tú. Si estoy en Uruguay, ahí estás tú. En México querido, ahí estás tú. Brasil o Paraguay, ahí estás tú. México lindo y querido, ahí estás tú. Brasil o Paraguay, ahí estás tú. Si estoy en Argentina, ahí estás tú. España o Salvador, ahí estás tú. En Francia o Santa Rica, ahí estás tú. En Cuba o Ecuador, ahí estás tú. En Francia o Costa Rica, ahí estás tú. Oye, ¿qué te crees si con los cubanos también está el señor? Ahí estás tú. Si estoy en Puerto Rico, ahí estás tú. Con los dominicanos, ahí estás tú. Si estoy con los latinos, ahí estás tú. O los americanos, ahí estás tú. Si estoy con los latinos, ahí estás tú. O los americanos, ahí estás tú. Ok, ok, ok. La bendición y la promesa es que donde quiera que estemos, el señor siempre va a estar con nosotros. Sea en el campo, sea en una cárcel, en una clínica, en la playa, en un hospital, en las calles, donde quiera que nos encontremos, él va a estar ahí con nosotros. ¡Adiós! 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 Que ya no sé ni por qué estoy cantando Si nosotros decidimos Que nuestro amor quedará terminado Sin embargo no he podido No tengo fuerza, no te he olvidado Sigo soñando contigo Con tu presencia aquí a mi lado Sigo soñando contigo Con tu presencia aquí a mi lado Y por eso estoy aquí Con el pecho abierto pa' que comprendas Que estás aquí dentro y no había manera De poder sacarte dentro de mí Si tomé esta decisión De llegar cantando hasta tu ventana Pa' que te des cuenta que ya mi alma A cada minuto pide tu amor Si tomé esta decisión De llegar cantando hasta tu ventana Pa' que te des cuenta que ya mi alma A cada minuto pide tu amor Así cantaba yo Y ese era el mensaje de mis canciones ¿Sabe por qué? Porque esa era mi vida Y al igual que cualquier artista de este mundo Al igual que cualquier persona que no ha reconocido El poder y la autoridad de Dios en su vida Me dejé arrastrar Me dejé arrastrar por las costumbres Y tradiciones de este mundo Y durante 15 años Fui prisionero del alcohol Las drogas Y las bajas pasiones Y en esa condición humana Anduve por muchos lugares de este mundo Cantando y haciendo canciones Al amor A la mujer O a cualquier circunstancia Propia o extraña de mi vida Tanto cantaba Que al final ya cansado y confundido No sabía ni por qué cantaba Pero un buen día Tomé la mejor decisión de mi vida Abrí mi corazón y recibí A el único que tiene El poder y la autoridad Para perdonar pecados Limpiar y transformar nuestras vidas A Jesucristo El Hijo de Dios Él salvó y restauró mi hogar Cambió el mensaje de mis canciones Se llevó mis confusiones Y le dio sentido a mi cantar Por eso hoy Ya no vivo confundido Ahora sí sé por qué yo estoy cantando Desde que recibí a Cristo Siento que todo en mi vida ha cambiado Por culpa de mis errores En tanto tiempo Viví penando Lleno de angustia y temores Vivía sufriendo Moría callado Moría callado Lleno de angustia y temores Vivía sufriendo Moría callado Y por él estoy aquí Con el mecho abierto Pa' que comprendan Que él vive aquí dentro Y no habrá quien pueda Quien pueda sacarlo dentro de mí Toma ya tu decisión Te recibe a Cristo Y salvar tu alma Él es la respuesta De tu mañana Solo en Cristo Encuentra la salvación Toma ya tu decisión Te recibe a Cristo Y salvar tu alma Él es la respuesta De tu mañana Solo en Cristo Encuentra la salvación ¡Hasta la salvación! ¡Hasta la salvación! Grande y maravillosa son tus obras Señor Dios todopoderoso Justos y verdaderos son tus caminos Rey de los santos, Rey de los santos, Rey de los santos Quien no te temerá oh Señor Y glorificará tu nombre Pues solo tú eres santo Por lo cual todas las naciones Vendrán y te adorarán Y te adorarán Aleluyame, Aleluyame Aleluyame, Aleluyame Grande y maravillosa son tus obras Señor Dios todopoderoso Justos y verdaderos son tus caminos Rey de los santos, Rey de los santos Rey de los santos Aleluyame, Aleluyame Aleluyame, Aleluyame Aleluyame, 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 Aleluyame Aunque otros canten para otros dioses Hechos de metal, de madera o de bronce Yo alabaré el nombre de Jehová El nombre de Jehová yo alabaré Porque soy un sacerdote Llamado a ministrar en su presencia Y ahora alabaré Y cantaré al nombre de Jehová Santo, santo, santo Dicen los querubines Santo, santo, santo Es el Señor Jehová Santo, santo, santo Es el que nos redime Porque mi Dios es santo La tierra llena de su gloria está Porque mi Dios es santo La tierra llena de su gloria está Cielo y tierra pasará Más su palabra no pasará Cielo y tierra pasará Más su palabra no pasará No, no, no pasará No, 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 no pasará Amigo, ven a Cristo El Señor te llama Amigo, ven a Cristo El Señor te llama Y esta puede ser La última llamada Y esta puede ser La última llamada Si no siembras hoy Tú no cosechas nada Quiero compartirte este caso de la vida real Me ocurrió un día Iba caminando por la calle Encontré un personaje Encontré un personaje Y lo vi pensativo Miraba muy lejos Como si buscara respuesta a su vida Tal vez una pena Tal vez un recuerdo Pero de su alma brotaba una herida Miré su semblante Miré sus pupilas Y vi que en sus ojos El brillo moría Noté su mirada Nerviosa y esquiva Su voz temblorosa Casi no se oía Y sentí de pronto Una gran tristeza Que deprimente A veces la vida Tanto talento Y tanta belleza De vicio en vicio Ya se consumía Y no sabía que pensar Porque las cosas de Dios Todas son buenas Pero las fuerzas del mal Dañan a la humanidad Con sus quimeras Hoy te he venido a buscar Te traigo la libertad Quiero que entiendas Que Cristo te ama Que Cristo te quiere Si le abres las puertas Se dará contigo Cuéntale tu pena Te dará consuelo Dile con confianza Quiero ser tu amigo Verás la gloria Verás la gloria de mi Señor Reinaré en tu vida Verás la fuerza de su poder A cada instante Se cambiará tu tristeza De ayer por una sonrisa Renacerá en ti Renacerá en ti la esperanza Y será triunfante Solo Dios Puede perdonar tus pecados Y restaurar tu vida ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Lo vi pensativo Dios mío, qué tristeza Yo que vi su gloria Me cuesta creerlo Y aquel hombre altivo Lleno de grandeza Ya no queda nada Solo es un recuerdo Y vi que la gente Pasaba a su lado Turburando cosas Dios mío, qué dolor Los que en otro tiempo Su nombre gritaron Hoy solo se burlan De su situación Hay sentir de pronto Una gran tristeza Que deprimente A veces la vida Tanto talento Y tanta belleza De vicio en vicio Ya se consumía Y no sabía qué pensar Porque las cosas de Dios Todas son buenas Pero la fuerza del mal Dañan a la humanidad Con su quimera Hoy te he venido a buscar Te traigo la libertad Quiero que entiendas Que Cristo te ama Que Cristo te quiere Si le abres las puertas Se dará contigo Cuéntale tu pena Te dará consuelo Dile con confianza Quiero ser tu amigo Eres la gloria de mi Señor Reinaré en tu vida Verás la fuerza De su poder A cada instante Te cambiará tu tristeza De ayer Por una sonrisa Renacerá en ti La esperanza Y serás triunfante Nada me apartará Del amor de Jesús Nada me apartará Del amor de mi Padre Nada me apartará Del amor de Jesús Nada me apartará Del amor de mi Padre Porque con Él Tengo Mi vida asegurada Que ni la muerte Me apartará Del amor de Dios Tribulación o angustia Hambre o persecuciones Ni desnude, peligro Ni espada Me apartará Porque con Él Tengo Mi vida asegurada Que ni la muerte Me apartará Del amor de Dios Tribulación o angustia Hambre o persecuciones Ni desnude, peligro Ni espada Me apartará Música Música Nada me apartará Del amor de Jesús Nada me apartará Del amor de mi Padre Nada me apartará Del amor de Jesús Nada me apartará Del amor de mi Padre Porque Él me ha prometido Estar siempre a mi lado Y a donde vaya Sus bendiciones Me alcanzarán Por eso estoy tranquilo Puedo vivir confiado Que de su lado Ninguna cosa Me apartará Porque Él me ha prometido Estar siempre a mi lado Que a donde vaya Que a donde vaya Sus bendiciones Me alcanzarán Por eso estoy tranquilo Puedo vivir confiado Que de su lado Ninguna cosa Me apartará Bueno fue ¿Cuál fue? Pónganse Bueno fue Pónganse Bueno fue Pónganse Bueno fue Pónganse Bueno fue Bueno fue Tóngate Tú que todo lo ves antes de suceder ¿Por qué motivo permites que pase? No he podido entender que me tienes mi rey Hoy te suplico que vengas a hablarme Tú que todo lo ves antes de suceder ¿Por qué motivo permites que pase? No he podido entender que me tienes mi rey Hoy te suplico que vengas a hablarme Porque solo no puedo Sabes que el mundo es más fuerte que yo Y como tú eres el dueño señor Mostrame el camino y verás que sí llego Allá donde está Jesús Allá llego yo Allá donde está mi Dios Yo voy a llegar Allá donde está Jesús Allá llego yo Allá donde está mi Dios Yo voy a llegar Yo voy a llegar Tú vas a llegar Vamos a llegar Hermanos vamos a llegar Yo voy a llegar Tú vas a llegar Vamos a llegar Hermanos vamos a llegar ¡Gracias! ¡Gracias! Música De allá arriba tú ves Lo que la tierra es La existe bella y el hombre la daña Sé que vas a volver Y es por segunda vez A ser un mundo claro como el agua De allá arriba tú ves Lo que la tierra es La existe bella y el hombre la daña Sé que vas a llegar Sé que vas a volver Y es por segunda vez A ser un mundo claro como el agua Donde no haya rencor Donde reina el amor Y pura sea las almas Porque el santo creador A su pueblo corrió Para una vida larga Allá donde está Jesús Allá llego yo Allá donde está mi Dios Yo voy a llegar Allá donde está Jesús Allá llego yo Allá donde está mi Dios Yo voy a llegar Yo voy a llegar Tú vas a llegar Vamos a llegar Hermano Vamos a llegar Yo voy a llegar Tú vas a llegar Vamos a llegar Al cielo Vamos a llegar Yo voy a llegar Tú vas 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 a llegar ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!